Según la enciclopedia de lo improbable, único libro de textos recomendado por el profesor Mercapide, no hay documentos escritos que prueben la existencia de los galochas porque son el único caso en la historia de un pueblo que tuvo una lengua pero la olvidó. Solo quedaron palabras sueltas, muy poquitas, y les pasó por distraídos. Por eso, todo lo que podemos saber sobre ellos es por lo que otros han contado y por la particularísima cerámica que se les atribuye. Así, en el caso de los galochas, la historia no solo se confunde con la leyenda, sino con el rumor y hasta con la calumnia. Y es un destino extraño porque, si nos dicen la verdad, los que hablan sobre ellos, los galochas, no conocían el significado de la mentira. Parece que las cosas sucedieron así. Según se cuenta, alguna vez, al principio de todo, los galochas fueron una pequeña tribu de no más de mil individuos que vivió durante siglos aislada y sin contacto con nadie, más allá de su cálido hábitat, en las extensas fuentes del Orinoco. Podemos suponer que, por vivir así, en ese entonces creyeron que estaban solos en el mundo, o que el mundo era solo eso que conocían. Un galochita, no de edad, sino de tamaño, llamado Asimut, fue quien de casualidad descubrió que las cosas no eran así. Los petisos son muy buenos para las casualidades. Así, el pequeño Asimut, llamado desde entonces el extraviado, fue el primero de su pueblo que, siguiendo a una familia de veloces monos escombreros, salió de la cómoda comunidad y descubrió con susto y maravilla que en el mundo había otra gente y que hablaba de otra manera. Asimut volvió y lo contó emocionado en esa lengua que desconocemos. Explicó eso que había visto que existían otras tribus, que vivían de un modo diferente. Dijo incluso que los galochas eran apenas un pueblo más y, por lo que había podido haber, no demasiado importante. Todos se sorprendieron mucho. Sin embargo, como los galochas eran o son gente muy respetuosa de la opinión ajena, amables por naturaleza y no tenían motivos para no creerle al extraviado, decidieron, ya que no eran únicos en el mundo, ponerse en contacto con los demás pueblos. Para eso, aunque jamás se habían movido de su lugar, los galochas, siempre tan exagerados, decidieron dispersarse por la tierra entera con la consigna de ir cada uno a un pueblo distinto, aprender su idioma y volver a casa al cabo de treinta años. Y así lo hicieron, yéndose cada uno por su lado. Todos. La cuestión es que cuando regresaron, después de tanto tiempo, cada galocha había aprendido una lengua nueva y tenía muchísimo para contar, pero había olvidado su lengua original. Recién entonces se dieron cuenta de que no habían encargado a nadie que conservara la lengua galocha, con lo que se reunieron sólo para comprobar que, aunque les quedaban algunas palabras sueltas, ya no podían comunicarse entre sí. Como eran extremadamente razonables, les dije, los galochas aceptaron que su lengua ya no existía y volvieron a separarse, ahora para siempre. Claro que esta vez, a la hora de partir, algunos lloraron, sobre todo porque ya no sabían decir adiós en el idioma galocha. Decidieron por señas despedirse haciendo gestos con la mano, pero tampoco resultaba fácil, porque lo que para algunos significaba adiós para siempre, para otros quería decir vuelve pronto, o te espero, o no tardes, o simplemente chau. Todos los gestos eran parecidos, pero distintos, y se quedaron discutiendo con gestos, horas, días y semanas, sin poder terminar de despedirse. Es decir, se peleaban como una manera de no separarse del todo. Es una cosa que todos solemos hacer, ¿no? Incluso ellos. ¡Oh, qué hermoso! Se peleaban, ¡oh, y vale para tanto, no! Se peleaban como una manera de no separarse del todo. Es una cosa que todos solemos hacer, incluso ellos. Así, los galochas estuvieron un montón de tiempo intercambiando señas, hasta encontrar una manera de poner los dedos de la mano derecha, torcer la muñeca, y agitar el brazo de cierto modo durante tantos segundos que significaba exactamente «Soy galocha como tú, lamento no poder comunicarme de otra manera, es una suerte habernos encontrado, adiós». Todo eso. Una especie de saludo de despedida. Y ahí sí, se separaron. Según la enciclopedia de lo improbable, desde entonces hay dos versiones de cómo sigue su historia. Para algunos, la mayoría finalmente regresó, y aún viven ahí, en su lugar de origen, callados y gesticulantes. Para otros, los galochas ya no habitan en ningún lado en particular, sino que viven dispersos, Los galochas, mezclados, pero no perdidos, ni confundidos en el mundo, están en todas partes, y en ninguna. Pueden ser negros, blancos, rubios, cobrizos, amarillos o verdecito claro, pero son galochas, y se reconocen mirándose a los ojos y con su simple saludo de despedida. El profesor Mercapide, al que le encantan las comparaciones, sostiene que hay pueblos duros, pueblos blandos, pueblos líquidos, y hasta pueblos gaseosos. Los galochos, los galochas, son el único pueblo soluble, como el cacao, que se disuelve en la leche. O mejor, que son como el agua, que, dicen, aunque no la vemos, constituye casi el 70% de nuestro cuerpo. Según esta teoría, en todos los pueblos y países del mundo, habría una proporción de galochas. Son una especie de ingrediente. A veces son como la sal, otras veces como el azúcar o la pimienta. Y por lo que sabemos, eso hace mejores a los pueblos, porque les da sabor. ¡Gracias!